¿Cómo se le ocurre que vamos a contratar unos matones? Por eso es que este país está como está. Al menos una voz sensata en medio de tanta necedad. No, señor. Si uno quiere que las cosas queden bien hechas, tiene que hacer el trabajo uno mismo. ¿De qué está hablando? Usted debería poner una cita a don Sergio en un lugar a solas, bien íntimo, y le da unos traguitos. Y cuando lo tenga amarrado de pies y manos a la cama... ¡Venga, amiga! ¡Ay! Lo tortura para sacar la información y averiguar a quién le vendió las fórmulas de la abuela. ¿Qué pensó que iba a decir doña Carlota malpensada? Pues yo lo torturaría desde el primer momento que lo viera. En medio de todo lo que propone Melanie no es mala idea. Qué raro que una estudiante de derecho acepte la tortura y la ley por propia mano. Ante todo soy mujer. Y como también es abogada, debería pensar la manera que nosotros podamos comprobar que las fórmulas de la abuela hacen parte de la herencia familiar. Si ya lo registró otra persona, lo veo muy complicado. Gretel, ¿hay alguna manera de ponerle, no sé, una demanda, una tutela, hacer un papaleo, lo que sea? No se preocupe, tía, que yo esta noche le he hecho una repasadita a todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, a ver qué recurso legal podemos interponer. Pues, señores, aquí vamos a tener que hacer lo que sea. Pero Sergio Estevez no se va a burlar de nosotros. ¡No, señor! Elsa estaba angustiadísima. Sí, ¿tienen alguna idea de para dónde fue el muchacho? No, con lo locado que es Mateo. Se puede haber ido a cualquier lado. No, eso les va a ser muy útil a la hora de buscarlo. Ay, Sergio, por favor, eso puede ser grave. Bueno, entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Salir como un par de locas a buscar a ese niño por toda la ciudad? Bueno, eso es lo que quiere hacer Elsa. Y yo lo único que puedo hacer en este momento es acompañarla. ¡Se puede volver loca! Si quieres, yo voy contigo. ¿De verdad harías eso? Sí, no tengo nada mejor que hacer. Prefiero ayudar a buscar a un niño perdido que quedarme aquí solo, hurgando por un delito que no cometí. Bueno, pues entonces vamos rápido, porque si no, le va a dar algo. Ahí está la fiera. No se preocupe, mamá, que yo me encargo de mi amigo Mateo. ¡Mateo! Uy, ¿qué más, compadre? Yo, pues... Y entonces, ¿para qué me querías? No, no es que necesito que me haga un favor. Ah, no, si es plata no tengo, pero habrá. No, no se trata nada de plata. Es que me quiero venir a oír acá con usted. ¿Qué, qué? Mami, por favor. Mateo, esta es tu casa. ¿Usted se volvió loco, Leonardo? Mateo, esta es tu casa. Puedes venir a visitarme cuantas veces quieras, pero de ahí a venir a vivir, pues, no sé. ¿Y qué te pasó? ¿Tuviste problemas con Elsa? La situación se puede resumir en cinco palabras. ¡Me mamé de mi mamá! Ay, pero ¿cómo puede decir eso? La madre sagrada, niño. ¿Niño? Escucha, yo lo que soy es un adolescente. Usted lo que es, es un insolente. Bueno, 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 ya. Ya, 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 ya. Si te aburriste de tu mamá, debe ser porque a veces las madres se ponen insoportables. No, no tengo por qué seguir escuchando esto. Como puedes ver, vivir en esta casa no es del todo bueno. ¿Y entonces? Lo primero que vamos a hacer es localizar a tu mamá. Oiga, no, no, no sea tan faltor. Mi mamá no puede saber que yo estoy aquí. ¿Cómo así? Si las madres se ponen intensas es porque se preocupan. Y la suya debe estar muy preocupada, así que deme el número de su casa. Quieto, chino, quieto. Deme el número de su casa. ¿Qué hubo, Eddie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Ay, no se haga. ¿Por qué salió como salió de la oficina? ¿Y qué fue lo que pasó con don Sergio, que se sentía al mal ambiente, pero usted no terminó diciendo nada? Ay, no pasó nada. Eddie, Eddie, ¿usted me crea a mí boba? A ver, ¿somos amigos o no somos amigos? Claro que lo somos. Bueno, ¿y entonces? A ver, está bien. Sandra, creo que estoy metida en el problema más grande de toda mi vida. ¿Cómo así? Confié en alguien en quien no debía y ahorita estoy a punto de pagar las consecuencias. Mastique con la boca cerrada no sea desagradable. Buenas, buenas. ¿Y eso? ¿Desde cuándo tenemos aquí visitas? Y bastante incómodas, por cierto. ¿Qué hace este muchachito aquí? Mateo es mi compadre. ¿Algún problema? No, pero yo sí... En este momento Mateo está conmigo y exijo para mis amigos el mismo trato que se me da a mí en esta casa. Conmigo no cuente. ¿Será que contigo tampoco puedo contar, linda? No, ay, mi leoncito, claro que sí. Puedes contar conmigo. Tus amigos son mis amigos. No, Mateo. ¿Te provoca algo más? Y ahora resulta que las benditas fórmulas aparecen registradas a nombre de otra persona. O sea que yo estoy metido en el ojo del huracán. Ay, Eddie, pero terrible porque don Sergio debe estar creyendo que usted las vendió. Pues yo de él pensaría lo mismo. Eddie, ¿y si no fue usted, entonces quién? Eddie, ¿ustedes confía de alguien? Pues mira, lo que... Ay, no. A ver, a ver, a ver. ¿Usted le mostró esas fórmulas a alguien? Pues... ¡Eddie, por favor! No me diga que le va a cubrir la espalda el responsable. Linda, yo le pasé las fórmulas a Linda. ¿A esa bruja? ¿Y por qué? Pues por idiota. Eddie, a ver, ¿cuánto tiempo las tuvo ella en su poder? Pues el suficiente como para copiarlas y venderlas. No, mire, usted lo que tiene que hacer es contarle todo a don Sergio y echar al tarro a esa vieja bruja. ¿Pero cómo se le ocurre, Sandra? Si yo llego a acusarla, ella va a decir que actuó en complicidad conmigo y nos vamos a ir los dos para la cárcel. A mí me toca es esperarme a ver qué sucede porque donde yo llegue a abrir la boca así se forma. Ay, Troya. ¿Apareció donde Leonardo Guáqueta? No entiendo. ¿Qué tiene que ir a ser tu hijo allá? Desafortunadamente Leonardo se convirtió en el ídolo de Mateo. ¿Ídolo? Ese primate. Con razón dicen que a la juventud le hace falta liderazgo. Ay, Sergio, no es divertido. Perdóneme, pues. Es que no entiendo. No entiendo en qué momento tu hijo se hizo amigo de semejante a Tarroban. No, pues eso es una larga historia pero, pero bueno, por lo menos Leonardo tuvo la decencia de llamarme a avisar que estaba allá. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues recogerlo porque qué más. Ay, pero no lo vas a castigar. Digo, no muy fuerte. No, es que si quisiera matarlo por lo que hizo, pues ni puedo ni me conviene. Yo esta situación tengo que manejarla con mucha inteligencia porque se me va a salir de las manos. ¿Me acompaña? Claro. Sí. Ay, ay, doña Carlotita. Ay, ese es, ese es. Ese monito jipato es el tal Brad Pitt. Ese es Brad repapito Pitt. Siento que es divino. Ay, yo no sé, mi hijita. Yo soy más del otro estilo del estilo del hombre alto, moreno, formido, de ojos negros y profundos como la noche. El Latin Lover, ¿qué llaman? Ay, doña Carlota, no le conocía esos alcances. Yo también tuve 20 años. Lo que no entiendo es por qué con ese gusto tan exquisito fue a terminar con don Beto. Ay, niña, no se atrevidá. Ay, ay, mírelo, mírelo. Ahí está otra vez, ahí está otra vez. Yo no veo para qué tanto entusiasmo si al fin y al cabo no es sino una figurita en la pantalla. Ay, una figurita que vamos a tener andando por esta casa. Así igualito va a quedar don Martín. Ay, Melanie, no sea ilusa. Que ni con un milagro Martín va a quedar medianamente parecido al entelebido gringuito ese. Ay, doña Carlota, no me diga que usted también es de las que duda de los alcances de la ciencia. No, mi hijita. La ciencia ha avanzado mucho. Pero es que Martín se va a hacer es una cirugía plástica no un trasplante de cara. Si lo dice la propia mamá. Mi hijita, la maternidad es un estado del alma no de la mente. Mi Martín nació feo y así feíto me resigné a querer. Ay, yo contesto. ¿Aló? ¿Melanie? ¿Don Martín? Ay, estábamos hablando de usted. Y usted... Gracias.